¡Hola gente! Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de las logradas aventuras del WoW. Hoy os traigo un vídeo relacionado con un objeto, concretamente este de aquí, que se llama Empuñadura Maltrecha. Bien, este objeto nos puede salir en modo heroico en tres mazmorras que están aquí en Corona de Hielo. Concretamente os estoy hablando de Cámaras de Reflexión, esta de aquí, la otra sería Foso de Sarón y por último la Forja de Almas. En estas tres mazmorras cualquier jefe nos puede despojar esto de aquí, la Empuñadura Maltrecha. El Drop está sobre un 0,11 o una cosa así, más o menos, por lo que he podido yo descubrir. Bien, dicho esto, he conectado con un Alter, concretamente con Artas, como podéis ver la otra figura así rollo Artas. Y nada, y él es el que va a hacer la cadena de misiones con el humor del canal, con un poquito de humor. Y nada, voy a aceptar la misión y vamos a ver qué pasa. Acepto. Y nada, como yo ya me conozco más o menos la cadena de misiones, pues me he venido aquí concretamente porque la primera me hace venir aquí y hablar con el tío este que está aquí montado en caballo. Bueno, esta es la supuesta espada de la Empuñadura y la primera me dice que hable con este tío para averiguar cosas de la Empuñadura Maltrecha. Pues aquí estamos, a ver qué pasa. ¿Qué me puedes decir de la Empuñadura Maltrecha? Hace así, como que no sabe nada. Y completamos. Y en la siguiente me dice que hable con Cranus en el Templo del Reposo del Dragón. Pues nada, vamos para allá, ¿no? Si me mandan para allá, pues voy para allá. Pues bueno, gente, ya estoy aquí en el Templo del Reposo del Dragón. Y antes de ir a hablar con el Cranus este, que tengo que hablar con él, os quiero comentar una cosa que se me ha olvidado referente a la Empuñadura. Y quería deciros que la Empuñadura también se puede conseguir en subasta, ¿eh? Según, dependiendo del reino en el que estéis, pues ronda sobre unos 18, lo más barato, 18k, hasta unos 25k más o menos, ¿eh? Y luego otra cosa que os quería comentar es que cuando terminamos toda la cadena de misiones, podemos conseguir este logro de aquí, que está en Eventos del Mundo, Torneo Argenta, y es concretamente este, el segundo empezando por arriba. Se llama La Espada Prometida, este de aquí, ¿eh? Pues bien, vamos para hablar con el colega este, a ver qué nos dice. Estoy aquí rodeado de dragónzacos. A la estrasa también está aquí al lado. Pues nada, aquí, quiero averiguar una cosica. ¿Qué sabes de las antiguas espadas? Buena suerte. ¿Cómo que buena suerte? Y nada, ahora se pone a hablar, ¿eh? Y nada, ya no me está comentando que... Que eso, que... Que perteneció... Bueno, no, que Dalaran. Un libro en Dalaran. No, no recuerdo más al El Calecos, aquí. ¿Qué pasa, tío? Y están hablando de la empuñadura. Que perteneció a alguien poderoso, antiguo. Aquí está la historia, os lo dejo con la historia. Pues va tan rápido que no da tiempo a leerlo, ¿eh? Ahora supongo que también habla la bombón esta, a la estrasa. También participan en el diálogo. Mírala, ahí está. Y ya se me ha completado esto. Y ahora me manda, a ver... Lo que salen los dragones. Habla con Cresson, esto ya lo he hecho. A ver dónde me manda ahora. A Dalaran. Tengo que ir a Dalaran. Pues vamos para allá, compadre. ¿Qué me dice ahora? Bueno, pues vamos para Dalaran. Que es para donde nos han enviado. Y vamos para allá. Vamos a pillar una montúrica. ¡Hasta luego, dragones! ¡Ahí os quedáis! Bueno, gente, ya estoy aquí en Dalaran. Y voy a entrar como Peter Pan por la ventana. Ah, a saco. Ahora ya estoy aquí. Y me manda a hablar con él al arcanista Tibalín. Míralo. ¿Qué te trae por aquí? Nada, estoy averiguando una cosita, compadre. A ver, completar. Obten las órdenes de Atracasol. Pues venga. Vamos a por ellos. Vamos a por las órdenes de Atracasol. ¿Y cómo he venido por la ventana? Pues con dos cojones me tiro por la ventana. Pues nada, vamos para allá. Que me parece que me manda a los bajos fondos de Dalaran. Ahí está, donde están las tortuguitas ninja y esa gente. Concretamente aquí. Pues vamos para allá. ¡Ay, qué miedo me da! Y nada, estoy aquí en el pozo para ir para abajo. Y vamos a decir... Adiós. Mundo cruel. Cruel he puesto. Bueno, bueno, cruel. ¡Ah! A ver, ¿dónde está este tío? Si no recuerdo mal, he estado por aquí. Ah, tengo que ir por el túnel este de aquí. ¡Hostia, mira! Una poti. A ver. ¡Eh! Soy un culac. Vamos para allá, culuac. Soy un culuac. A ver. A ver qué pasa aquí. ¡Hostia! Pero me voy a quitar el bufo este. ¿Dónde tengo el bufo este? Aquí. ¿Habéis visto esa? Me parece que me tengo que cargar a esta de la atracasol. Me pongo aquí al lado como si estuviera hablando con este. Me acerco a la gente de la atracasol. ¿Eh? Y escuchar. A tomar por culo. ¡Ja, ja, ja! Dame lo mío. Dame lo mío. Me voy antes de que suene la alarma. Y nada, ya hemos conseguido esto. Y ahora supongo que tengo que llevárselo al elfo. Nada, vamos para allá. Vamos a echar un caballito. Y por el camino supongo que me saldrá... ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué haces, compadre? Estarás muy buena, tío. Pero a mí no me toca a nadie. ¡Je, je, je, je! Vamos para allá. Vamos a coger la monturita. Vamos a entrar por la puerta. De arriba. No la de abajo, la de arriba. Como Peter Pan, mira. ¡Opa! ¿Qué pasa, compadre? Aquí estoy. Saludos. Gracias. Mira, te traigo órdenes de atracasol. Ahora me dice... Consigue un tabardo prestado por Sally Lustrebrillo. Hasta la siguiente ocasión. Pues nada, yo acepto esto. Claro que sí. A ver dónde está el lustrebrillo este. Espera, antes de eso... Vamos a mirar a ver cómo está en subasta la empuñadura. Mira, por ejemplo, en mi reino está a 25k. Nada. Poquita cosa. ¡Ya! Esto vaya. Pues bueno, creo... Si no me equivoco, aquí había... Un gnomo. Que no se llama David. Aquí. Es donde me envía a hablar con él. El Lustrebrillo es este de aquí. Aquí tenemos camisa, cubo de agua, pantalones y ropa interior. ¿Vale? Vamos a hablar con él. Dijo... Venga, va. A ver si me haces un tabardo. Pero a cambio de eso, me pide que le ayude. Que le he hecho una mano. Y no hay mejor manera que lavar la ropa que con su elemental de agua. Este de aquí. Se llama Aquanos. Aquanos. A ver, delicados. Bien hecho, claro. Si yo me tiro a toda la vida lavando ropa, compadre. Me va pidiendo cosas. Echa unos pantalones. Toma pantalones. Muy bien, aquí lavando. Haciendo la colada. A ver, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Necesitas agua? Toma, agua. No puede mantener el ritmo. Pero si voy todo relajado. Genomo. Más agua. Toma, agua. Esto es lavar, ¿eh? Venga, ¿qué más quieres? Dime, ¿qué más quieres que te lo doy...? Pantalones. Toma pantalones. Genial. No quiero saber de qué era esa mancha. ¡Ay! Esas noches ahí en internet. Viendo cosas... Me callo. ¡Vaya, vaya! Camisa, camisa. Toma, camisa. Hostia, la camisa también estaba manchada. Joder. A ver, ¿qué más me pide? Me pide más camisas. Venga, más camisitas. Así es como se hace. Curioso esto, ¿eh? Mola. La verdad es que mola esto. Supongo que ya termino de lavar. Ha hecho todo el proceso de lavado. Y aquí me sale un saco que estará el tabardo. Y el tabardo es de los Atracasol. O sea, de la facción de la Horda. ¿Vale? Y nada, vamos a ver dónde va este tío. Míralo. Qué bonito. Cómo camina. Qué estilo. Sí, señor. Ahora yo también. El Artas. Aquí desaparece y yo saco mi arma. Pues nada, ahora vamos. ¿En serio? ¿Dónde tengo que ir? Consigue tal, tal. Supongo que aquí arriba, ¿no? Donde estaba el elfo. Evidentemente, aquí está el elfo. Todo chulo, ¿eh? Que soy harta. Bueno, el primo. Es un honor. Gracias. Mira, quería el tabardo prestado. Vale, supongo que ya la tengo en la bolsa, ¿no? Y ahora consigue un escrito de las antiguas forjas. Vale, venga. Con cuidado, colega. ¡Coño! ¡La puta! Soy un elfo, tío. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué trafiguración! ¿Dónde se consigue esto? Eh, qué chulo voy, ¿eh? Míralo. Míralo, que se queda atascado y todo de lo chulo que soy. Vamos para allá. Tengo que entrar a la base de los Atracasol. Bueno, no pasa nada. Vamos para allá. Vamos a echar un poquito de vida. Ya tienes toda la salud. La verdad es que los elfos molan, ¿eh, tío? La forma que tienen de correr así, rollo Goku. Tin, 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 tin. Y nada, esto es historia. Ahora voy a entrar a la base de aquí, de la horda, de los Atracasol. Y como si fuera horda, ¿eh? Mira. Normalmente entras aquí, te pegan una turde que no veas y te sacan fuera. Pero mira. ¿Dónde me mandan? ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Esto está... A ver, aquí. Ahora si cualquiera me tarjetea verá que soy alianza, ¿no? Porque... Sí. Tú, 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 aquí. Como Pedro por su casa. Eh, es Magíster. ¿Tengo que hablar con Magíster? ¿Puede ser? Sí, algo de Magíster desde aquí. A ver, creo que es este. Anaria Solar. No sé lo que has dicho, pero bueno. Estoy listo para entregar el escrito Magíster. Sigue el camino. ¿Qué camino? Llegas tarde, mensajero. Hostia, que no soy mensajero, tío. Que soy un elfo. ¡Eh, me ha dado algo. ¿A dónde tengo que ir? Ah, vale. Tengo que ir al elfo. ¿Cómo mola la horda, tío? Te lo juro, ¿eh? Yo mi mind lo tengo aquí en la alí, pero... La horda está todo guapa. Hostia, cuánto libro, ¿eh? Cuánta cultura ahí metía, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con el elfo. A ver qué libros hay aquí. ¿Cómo podría ayudarte? Nada, ¿me podrías prestar 40.000 euros, por favor? ¿Eh? Y un año pagado la cuenta de WoW. Venga, toma, esto. Ahora vuelvo a ser Arthas. El primo, claro. Mira lo que chulo voy. Y nada, a ver. Lleva las hojas forjadas por los dragones. ¿A dónde? Al reposo. Hostia. ¿Qué el del ar? Bueno, vamos. Hasta la siguiente ocasión. Supongo que es donde empecé, ¿no? Allí es donde el torneo... Ahí está, es donde está el torneo de Argenta. Pues vamos para allá. Vamos para allá que me esperan. Bueno, pues ya hemos llegado aquí. Donde me envía. Aquí al reposo de Kel Delar. Y debo hablar con este tío. En esta zona hace mucho ruido, ¿eh? Pero bueno. ¿En qué te puedo ayudar? Nada, te voy a dar estas hojas. ¿Qué te parece? Buena suerte. Eh, un momento. Historia, historia. Historia, historia. Esto está guapo. Atentos. Supe que esta era una espada forjada por los dragones la primera vez que la vi. Pero, ¿puede ser? Es realmente. Talorien cayó a las puertas de la Fuente del Sol, ganando tiempo para que los demás escaparan. Me están culpando a las puertas de la Fuente del Sol. ¿Qué? 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 Ahora me dice que tengo que tener cinco barras de Sarónita embuida y el martillo del maestro de la Forja? ¿Qué? ¿Qué? Si me equivoco me manda a hacer el foso de Sarón? Pues vamos para allá, ¿eh? Eh, tremendo, ¿eh? Ha estado muy guapo. Bueno, ya sabemos que perteneció a un Caldorei, ¿eh? A la espada. Pues nada, vamos para allá. Al foso de Sarón. Bueno, pues ya estoy aquí en las cámaras heladas, ¿eh? Y aquí está el Calaiz Lanza Reluciente, ¿eh? Que a este supongo que le entregaré la misión una vez que haga lo del foso de Sarón. Pues nada, vamos para el foso de Sarón. Esta es Forja de Almas, el foso es este. Vamos para allá. Pues he visto que cuando yo entre aquí, estará la Lady Haina, la valiente. Y os aviso que es más pesada. Bueno, pues ya estamos aquí en el foso de Sarón. Lo que me salen las misiones del principio, como en este Alter nunca había hecho estas manmorras. Pues me salen también las... la cadena de misión de Lady Haina, la valiente. Y nada, vamos a hacer las dos, ¿eh? Os diré concretamente cuál es de la empuñadura. Por ejemplo, coger las arruinitas de la empuñadura. Vamos a coger. Una. Dos. Me parece que por aquí hay más. Con esta vamos tres lingotes. Y aquí estamos, también liberando a esclavos. Venga. Tira, tira para allá. Mira, acá hay otro. Lo único malo que tiene el DK es que no puede correr. Si no me equivoco, llevo ya cuatro. Voy a llegar a cinco. Con este cinco. Bueno, vamos a coger una montura. Y vamos directamente al maestro de forja Gargelus. Bueno, ahí tenemos esta mole llena de Saronita en el pecho. Un rollo a cama, pero en vez de cráneos, eso es Saronita. Y a ver lo que me dura. Vamos a ponerme tipo duro. Otro ocupará su lugar. Seguro. Otro ocupará su lugar. Ya lo decía yo. Perdéis el tiempo. Y bueno, tenemos esto que es lo de la empuñadura. ¿Vale? Esto forma parte de la misión. El martillo del maestro de forja. Vamos a coger la plata y todo lo que me ha soltado. Y bien. Y ahora, si no me equivoco, nos venimos aquí a esta forja de aquí. Y cogemos esto. Y le damos, porque ya tenemos las cinco barras. Y forjamos. Toma ya, ya la tenemos. Como completada. Ahora nos salimos de la mazmorra. Bueno, pues una vez ya que eso, pues completamos aquí fuera. Con la... Con la Kel de la reforjada. Y completamos. Y ahora me dice, templa Kel de la reforjada en el crisol de las almas. Buena suerte. Y esto me manda a... A la forja de almas, eh. Hostia. Que me hace correr toda la... Toda la mazmorra hasta el final. Madre de Dios. Vamos para allá. ¡Vamos para allá! Bueno, pues ya estoy aquí donde está el devoralmas, eh. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a darle cañica. Voy a despojar primero, a ver si lo voy a perder. A ver, coger todo esto. Y bueno, y aquí vemos esto, eh. El crisol de almas. Pues le damos a... Al ítem este de aquí. Que lo tenemos aquí. En la bolsa. Un trabajo excelente, campeones. Aceptaremos nuestro campamento base en estas estancias. Mis magos harán que el teletransportador de la plaga funcione. Y ya me cuenta como templada. Entra vez cuando estéis preparados para la próxima misión. Nos veremos al otro lado. Y ahora aquí está la pesada de los cojones. La Lady Jaina Laraguarra. Perdonad, eh. Pero es que a esta tía le tengo una manía. No la trago, eh. Perdonad. Pa' gusto los colores, ¿no? Pero... No la trago, lo siento. Disculpadme, eh. Pero bueno. Vamos a... A donde tenemos que ir. Tenemos que entrar aquí. Y una vez entramos aquí, volver a salir. Hacemos así y salimos. Para poder entregar la misión. Que es lo que no interesa. Que está aquí el tío, ¿no lo veis? Ahí está el elfo Caldis Lanza Reluciente. Lo he dicho, eh. Disculpad por... Por hablar mal de ella. Se me ha escapado. Me ha salido del alma eso. Pero bueno. Ya somos adultos, ¿no? Bueno. Vamos a entregar esto. Nada, te traigo el Calderar templada. ¿Qué te parece? Completamos. Y ahora me dice... Ya va que el de la templada al reposo de la espada en las cámaras de reflexión. Con cuidado, colega. Pues vale. Ahora nos envía... Aquí a cámaras de reflexión. ¿Vale? Pero supongo que no me la tengo que hacer entera. No tengo que hacer la huida de hartas. Aquí en la entrada solo. Ábrete, sésamo. Y vamos para allá. Vamos a aguantar otra vez a Lydie y Jaina. Que mira, si yo hago así... Cuando yo... Aquí, aquí, aquí. Coño, un espíritu. No lo ves, tonta. No lleves la espada. Mira, mira, eh. Escuchar. Pues no te ha ido muy bien, por lo que veo. En fin. Este me ha dicho el úter. Me ha dicho úter iluminado. ¡Hostia, mira la espada! ¿Os dais cuenta de lo que habéis hecho? ¡Hala, mira! Y voló. Y pasó por la albolada. Y voló. Y se fue a la... ¡Hala, qué guapo, ¿no? Esto. Supongo que tendré que luchar con ella. La voy a tarjetear, por si acaso. Miradla. Como da vueltas. ¡Hostie! ¿Y ahora qué? ¡Hala! ¿Ya está? Pues ya está. Habéis forjado esta espada de Sarorita. La mismísima sangre de un dios antiguo. El poder del rey Oxani me llama esta arma. Anda, curioso. Cada segundo que os demoráis, cuel delar bebe del mal de este lugar. No me jodas. Solo hay una manera de limpiar esta espada. Apresuraos a la fuente del sol y sumergid la espada en sus aguas. ¿A la fuente del sol? ¿Qué me hablas? No puedo resistir más la llamada de la agonía de Escancha. Venga, va. Si te llama la espada, venga, pa' casa. ¡Tira! ¡Uter! Vamos pa' allá. Me voy a callar, que al final se me va a notar que soy bastante horda. Tú piensa, aquí te quedas. Perdonad. Pero voy a entregar esto. Ahora salimos de aquí, a ver si está el elfo. Mi colega. Mi colega. Colega de toda la vida. ¿No? Ah, sí, sí. Hay que entregarse a mi colega el elfo, el lanza reluciente. ¿Qué pasa, parse? Nada, te traigo la espada ya hecha. Habla con Aldurón en la entrada de la meseta de la Fuente del Sol en la isla de Keldanas. Hasta la siguiente ocasión. Pues venga, vamos pa' allá. Pues bueno, ya estamos llegando aquí a la puerta y vemos aquí a otro colega, elfo. A la sol se llama. La victoria nos espera. Ahí está, tú sí que sabes. Vamos a él. Te traigo esto, tío. Completar. Visita a los restos de... Entonces busca a Alba y obtén su bendición para blandir la que... Vale, acepto. El juicio final está cerca. Pues bueno, a ver dónde me va a mandar. Aquí. A la otra punta de la isla. Pues venga. Vamos pa' allá. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando. Estamos por aquí. Y cómo se nota que esto es de la Burnin, ¿eh? Y no había tanto niño rata. Yo quiero volar, yo quiero volar. Aquí no se puede volar. Como tiene que ser, hombre. Y nada, ya estamos llegando. Supongo aquí nos saltará una historia y estará chula, supongo. Veremos al dueño de... de la espada y vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto va a estar guapo. Ya me estoy acercando. A ver qué vemos ahí. Algo que brilla. Restos de... El bus calva, mira. Es este. Este es el dueño de la espada. Míralo. Pobrecito, cómo ha acabado. Ay. Ya te lo dije yo, tío. A ver, examina los restos. A ver qué buscamos. Hostia, historia. Debemos defender la fuente del sol, pase lo que pase. Os ordeno que os retiréis a la fuente del sol para ayudar a preparar las defensas. Yo me quedaré aquí. Y os daré tanto tiempo como pueda. Usadlo bien y haced que nuestro príncipe esté orgulloso. Ha sido un gran honor combatir a vuestro lado en defensa de nuestra tierra y nuestro pueblo. Qué bonicos. Todos ellos. Míralos. Ay. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hay que hacer? Extranjero, tú... ¿Cómo que extranjero? ¿Tú no eres de mis soldados? ¿Te quedarás y lucharás a mi lado contra el enemigo? Eh, no. Escuchad bien, rapiñadores de la plaga. Ninguno llegará a la fuente del sol mientras yo viva. Tranquilo, que te pongo eso ahí. Fiesta de locos. Eh, este es mi ejército. Mis guardaespaldas. Mira, mira, lucha. Lucha muertos contra muertos. Venga, este también. Ven para aquí. Eh, eh, relaja. Relájate. ¿Cómo que no? Si te has salvado. Hombre. Pues soy hartas. Sí, mírala. Aquí te la tengo. Que la portes. Llévala con mi bendición. Gracias. Y utilízala contra la plaga como hice yo una vez. Gracias. Y desaparece. Está chula la historia esta, tío. Esto es lo que a mí me gusta del wow, tío. Estas cosillas así. Está muy guapo todo esto. Está muy guapo. Bueno, ahora ¿dónde tengo que entregar esto? A ver. A la puerta. Eh, de la meseta de la Fuente del Sol. Pues vamos para allá. Bueno, ya hemos llegado. Aquí. Este que está aquí como un portero de discoteca. Eh, llevo calcetines blancos. ¿Puedo pasar? Me ha dicho que no. Bueno, vamos a ver. Eh, completamos. Venga, que es el alama, sí. A ver, sumergete. ¿Esto qué es? Aceptar. ¿Y ahora qué es esto qué es? Objeto de misión. Esto lo tengo aquí. Vamos a ponerlo aquí mejor. A ver si lo puedo ver. Sube a la Fuente del Sol. ¿Pero con quién hablo? ¿Dónde tengo que ir? Con este, ¿no? Ahí está. Qué grande soy. Estoy listo para ir a la Fuente del Sol. Venga. ¡Hostia! Kill Jalden en sus mejores tiempos. Digo yo. Hostia, me ha mandado directamente aquí, eh. Me ha ahorrado todo el camino. Y son todos colegas. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué. Por aquí no se podía cortar el camino. Bueno. Pues a patita. Chino Chano. A ver qué pasa aquí. Coño. Señoras y señores. Os presento, Artas. Portador de Keldalar. Este es un espía. Mira qué ha pasado. Supongo que tengo que mandar la espada aquí, ¿no? Aquí. ¿Esto qué son? Portales a Dalaran. Bueno. Pues nada. Voy a lanzar la espada. La lanzo. La lanzo. Mira qué. Hostia. Va cogiendo energía, ¿vale? Como los girasoles de zombies y plantas que van cogiendo soles. ¿Eh? Hostia. El lote mar. Está aquí. Me está dando las gracias. Hostia. Ahora qué. Hostia. Que me lo he cargado. Esa habilidad es mía. Que yo no he hecho nada. Eh. Que me tienen aquí atrapado. Que no puedo moverme. ¿Qué pasa? Ah, vale. Este me está salvando la vida. El Capitán Auric Cazasol. El Fonoble. Gracias, hombre. Venga. Hágase la paz. ¿Eh? Iros por ahí. Por ahí. Venga. Yo quiero mi espada. 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 Aquí está. Bien. ¡Eh! Yo tengo mi espada. ¿Y ahora qué hago? Lleva la espada de Alaran. Ah, por ahí son los portales. Muy bien. Muy bien pensado. Sí, señor. ¿Alguna historieta más por ahí? ¿Eh? ¿No? 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 ¿Alguien tiene que decir algo? ¿No? ¿Qué hay? Nada. ¿Aquí estamos? ¿Lista? ¿Qué te trae por aquí? Nada. ¿Qué? ¿Echamos un...? ¿Pues vete? ¡Vamos para allá! Pues no. Ahora me manda a Alaran, supongo, ¿no? Espérate. A ver si voy a hacer yo un viaje en balde. Ah, tengo que ir a donde está el torneo. Pero bueno. El portal me va a ir bien. Anda que no. Ah, bueno. Vamos a entregarlo. A ver qué pasa. Subimos al Dalar a otra historia, ¿no? Continuar. Completar. ¡Hostia! Esta creo que era la última ya, ¿eh? Ya verá que el Dalar que está ahora en la ciudad de la violeta de Dalaran. Pues acepto. Ahora sí me manda Dalaran otra vez. No salta ninguna historia. Pero bueno. Pues vamos para allá, ¿eh? Que me... Que me... Ah, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Pues nada, en un momento estamos allí, mira. La magia de edición de vídeo. Bueno, pues ya hemos llegado aquí, ¿no? Vamos a ver. A la brisa de loz. Lucharemos hasta el amargo final. Ahí te quiero ver, sí señor. Ahora selecciono arma. Voy a cogerme dos manos. Fuerza de aguante dos manos. Para poderla transfigurar, por lo menos. Esto. Completo. Adiós. ¡Ole! Es un gran día para los que se ponen al rey exánime. Valiente, hartas. Hostia, y esto lo están viendo todos los que están aquí en Dalaran. Y nada, y sale este logro, ¿eh? La espada prometida, como os prometí enseñar. Y este es el logro. Aquí lo podéis ver. Que este sale en el torneo Argenta. Eventos del mundo, torneo Argenta. Y nada. Vamos a ver la espada. Vamos a ponerla aquí. Y os la voy a mostrar, porque me la voy a equipar. Para que la podáis ver. Lo voy a poner aquí abajo. Y vamos a ver qué tal. Me la coloco. Eh, pues. Sinceramente. Le queda mejor que la que tiene, ¿eh? Mírala. Ahí está. Qué guapa es. Sí, señor. Está chula, chula, chula. Eh, mira. Una espada guapa para transfigurarla. Aparte, el logro. Y una cadena de misiones bastante divertida, la verdad. Y que se aprende un poco de lore. Porque hay historias muy guapas. Y nada. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya entretenido sobre todo. Que es el propósito de mi canal, ¿eh? Pasarlo bien. Aparte de enseñaros cosas. Y nada. Si os ha gustado un vídeo, un like. El pulgar ese ahí de buen rollo para arriba. Y nada. Y si queréis estar al tanto de todos los vídeos que subo. Aparte de estos así de cachondeo y eso. Cosas más serias también. Pues nada. A suscribirse, ¿eh? Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. Chao. Pasarlo bien. Adeu. Agur. Adiós. Vaya usted con Dios y esas cosas.